Yo tengo el popurí. ¡Tú tienes la corneta! ¡Entremos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¡Felicitaciones! ¡Hijos! ¡Salgan de la oficina! ¡Ahora! Les dije que no entren sin tocar primero. ¿Mamá? ¿Qué está pasando ahí? ¡Qué extraño! ¿A dónde fueron todos? ¡Qué desastre! ¡Hace un segundo estaba aquí y ahora se ha ido! ¡Oye! ¿Qué tal si... ¡Vamos! ¡Cállate y entra! ¿A dónde? ¿Al armario? ¿Qué? ¿Ojos brillantes? ¡No entiendo! ¡Guau! ¡Increíble! ¡No seas gallina! ¡Mi cuarto secreto! ¡No! ¿Eres un hacker o algo así? ¡Me da gusto en los ojos! ¡Ok! ¡Sí! ¡Me encantan los gatitos! ¡Lindo! ¡Hola, amigo! ¡Tú también me gustas! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Uf! ¡Creo que escapé! ¡Me encanta romper las reglas! ¿Y? ¿No funciona? ¡Oye! ¿Te ayudo? ¡Sostén la lupa y no me molestes! ¡El detective Chad está comenzando a investigar! ¡No entrar! ¡La contraseña es mi fecha de nacimiento! ¡Tres, siete y dos! ¡No funcionó! Bueno... ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Ah, chis! ¡Arruiné la contraseña! ¡Oigan! ¿Recuerdan cuál era la contraseña? ¡Ayúdenme! ¡Comenten debajo! ¡No rompas la puerta! ¡Solo deslízala! ¡No puede ser tan fácil! ¡Soy un idiota! ¡Tranquilo, Chad! ¡Busquemos la evidencia! ¡Guau! ¡Espera! ¿Soy el único en esta casa que no tiene un cuarto secreto? ¡Nah! ¡Esto no parece evidencia! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Esa es una mala idea! ¡Verdad! ¿Qué pudo haber pasado? ¡Nuestra madre es un alien! ¡Te escucho! ¡Hay un líquido verde aquí y máscaras! ¡Mamá es un alien! ¡Eso suena estúpido! ¡Déjame pensar! ¡Tu cena, cariño! ¡Qué asco! ¡También hice panqueques! ¡Tus favoritos! ¡No! ¡Definitivamente es humana! ¡Dale vuelta al tarro! ¡Está bien! ¡Un segundo! ¿Sopa? ¡Está bien! ¡Me equivoqué! ¿Y qué es esto? Parece una lista de cosas por hacer. ¡Te encontraré, mamá! ¡Esta novela me sacudió hasta la médula! ¿Qué pasa contigo? ¡Solo las observo! ¡Un arma! ¡Dame tu bolso! ¡Entonces ese era! ¡Qué tonto! ¡Es solo un libro! ¡Ups! ¡Sigamos leyendo! ¡Pasemos al capítulo 10! ¡El personaje principal es tan impredecible! ¡La trama es tan apasionante! ¡Él se ha dormido, chicas! ¡Dulces sueños, hijo! ¡Ella no estaba aquí! ¿Qué sigue? ¡Limpieza! ¿Por qué estoy a cargo de todo? ¡Hola, mamá! ¡Estoy enferma y cansada! ¡No haces nada en todo el día! ¡Estoy ocupado con mi juego! ¡Mejor mantente ocupado con una escoba! ¡Adiós, mamá! ¡Pésima idea! ¡No haces nada en todo el día! ¿Qué? ¿Escalar el Everest? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Es para ti! ¿Qué quieres decir? ¡Mamá fue al Everest! ¡No puede ser! ¡Iré y me reuniré con ella! ¡Tengo que colgar! ¡Hola! 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 ¿Sí? ¡Ella no estaba allí! Obviamente. ¡Prende la televisión! ¿Ah? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Mamá? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Hola? ¿De aquí no? ¿Y si...? ¡Mamá! ¡Te sacaré! ¡Jad! ¿Qué estás haciendo? ¡Mamá está aquí! ¡Está pidiendo ayuda! ¡Es solo tu audífono, Fenómeno! ¡Piensa bien, Chad! ¡Está muy claro! ¿Maleta? ¿Dinero? ¡Mamá es millonaria! ¡Sí, definitivamente! ¡No! Aunque... no creo que esto sea lo que usan los chicos millonarios ¡No puede ser! ¡Piensa, Chad! ¡Piensa! ¡Oh! ¡Una galleta! ¡Nuestra madre es un robot! ¡Estoy harta de tus locas fantasías! ¡Es una locura! ¡Oh, está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! ¡Hola, hijos! ¡Mamá! ¿Dónde has estado? ¿Qué le sucede? ¡He estado aquí todo el tiempo! ¿Te sientes bien, Chad? ¡Te hemos estado buscando! ¡Incluso escalé el Everest por ti! ¡Guanta imaginación! Averigüemos qué esconde. ¡Hijos, salgan! ¡Mira, mira! ¡Allí está su maleta! ¡Ábrela ahora! ¡Veamos qué hay en esa memoria! ¡Oh, no! ¡Vaya, qué linda! ¡No podrás escaparte de mí! ¡Se fue! ¡Mi bolso! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Increíble! ¿Eres yo? ¡La policía está aquí! ¡Oh, no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Estás bajo arresto! ¡Chad, juguemos! ¡Es un mal momento! ¡Cuántos días han pasado! ¿Qué? ¡Solo han pasado dos minutos! ¡Esto es un desastre! ¡No pertenezco aquí! ¡Mientras hablamos, el verdadero criminal se hace pasar por mí! ¡Debe estar en mi habitación comiendo papas fritas y revisando mi diario con sus dedos grasientos! ¡Y riéndose de eso! ¡Mamá no despertará por la mañana y le traerá a este horrible impostor mi desayuno favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo dinero! ¡El dinero ayuda, ¿verdad? ¡Seguridad! ¡Alguien dejó dinero en efectivo allí! ¡Genial! ¡Ahora puedo sacar la llave a escondidas! ¡Funcionó! ¿Y para qué diablos necesitaba una llave? ¡Supongo que te estarás preguntando si puedo deslizarme a través de las rejas! ¡Fue demasiado fácil! ¡Vamos! ¡Quiero jugar baloncesto! ¡Yo también! ¡Chad el pato! ¡Uf! ¡Esta niña me está cansando! ¡Estoy cansado! ¡Necesito tomar una siesta! ¡Chad! ¡Despierta! ¡Soy un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Y yo tengo nueve años! ¡Ella no me tiene miedo! ¡Bien! ¡Hay algo que puedes hacer! ¡Corta las letras de esta revista! ¡Yo haré un mensaje con ellas! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Choca los cinco! ¡Ay! ¡Falta el sobre! ¡Chad! ¡Juguemos! ¡Claro! ¡Te sientes bien! ¡Oh no! ¡No eres mi hermano! ¡Ayuda! ¿Alguien está pidiendo ayuda? ¡Me pareció escuchar algo! ¡Una carta! ¿Qué hay aquí? ¡Secuestré a Madeline! ¡Quiero un rescate! ¡Un millón de dólares! ¿Qué hacemos? ¡Espera! ¡Soy rica después de todo! ¡Un millón no es nada para mí! ¡Espera! ¡La carta no tiene remitente! ¡Me lo imaginé! ¡Mi gemelo es claramente bastante tonto! ¡Bueno! ¡Era obvio! ¡Tendré que buscarlo yo mismo! ¡Solo llevaré lo esencial! ¡Un robot! ¡Una suculenta! ¡Un tiburón! ¡Haré tiempo para mi juego favorito! ¡Ups! ¡Llego tarde! ¿Quién eres? ¡Cómprame unas galletas! ¡No! ¿Quién diablos es ahora? ¡Vamos! ¡Al menos un paquete! ¡No! ¡Se está poniendo molesta! ¡Aquí tienes dinero! ¡Fuera! ¡Ups! ¡Detente ahora mismo! ¡Uf! ¡Me escapé! ¡Soy guapo! ¡Ah! ¡Policía! ¡Es él! ¡El criminal! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Me engañaste! ¡Y ahora te tengo como rehén! ¡Vamos a divertirnos! ¡Primero un poco de maquillaje! ¡No! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Este color te queda realmente bien! ¡Más brillo para que se vea mejor! ¡No! ¿A dónde fue? ¡No! ¡La policía no! ¡Estoy arrestado! ¡Ahora tengo pruebas sobre ti! ¡Apaga la sirena! ¿Tú preparaste todo esto? ¡Basta! ¡Me estoy cansando! ¡Me voy! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Tengo que salir de aquí ahora! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Has visto a esta niña? ¡Nope! ¡Selfie! ¡Hola! ¡Estoy buscando a mi hermana! ¿La has visto? ¡No la he visto! ¡Madeline! ¡Por fin! ¡No es Madeline! ¡Oye! ¡Libérame! ¡Oh, policía! ¿Has visto a mi hermana? ¡Está desaparecida! ¡No! ¿Has visto a este secuestrador? ¡No puedo recordarlo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿A dónde van? ¿Qué hay de mí? Creo que me escapé. ¡Tú! ¡Qué bueno encontrarte aquí! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¿Cómo es que somos idénticos? ¡Dame un segundo! ¡Puedo explicarlo! ¡Esta es mi padre! ¡Increíble! ¡Y esta es mi madre! ¡Parece que somos hermanos! ¡La última vez que vi a papá fue! ¡Papá! ¡Has vuelto! ¡Hijo! ¡Ven aquí! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Una camioneta? ¡Papá! ¡Siempre he querido una! ¡Aquí tienes tu pato! ¡Cuídate, hijo! ¡Papá! ¿A dónde vas? ¿Para qué necesitaría un pato? ¡Oh! ¡Los policías están aquí! ¡Cambiémonos de ropa! ¡Nos perderemos de vista! ¡Entonces! ¿Cuál es mi hermano? ¡Estoy listo para jugar! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Chad! ¡Estamos en la cancha! ¿Dónde estás? ¿Yo? ¡Voy en camino! ¡Espérenme! ¡Nos vemos! ¡Madeline! ¿Cuál es tu problema? ¡Chad! ¡Quiero ir contigo! ¡No puedes! ¡Debes quedarte aquí! ¡No! ¡No quiero! ¡Quédate aquí! ¿Chad? ¿Mamá? ¡Hola! ¿Se olvidan de mí? ¡Debo salir! ¡Yo también! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Serás el niñero de tu hermana! ¡No! ¡Podría estar jugando baloncesto con mis amigos! ¡Mi hermana es una pesadilla! ¡Juega conmigo! ¡Estoy a punto de... ¿Quién será? ¡Hola! ¿Quieres comprar galletas? ¡Adiós! ¡Quiero comer galletas! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Entra! ¡Ahora eres la niñera! ¡Cuidarás a mi hermana! ¡Juega con ella! ¡Ahora vuelvo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Bueno! ¡Toma tu dinero! ¡Adiós! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Esto será dinero para dulces! ¡Y este también! ¡Oh no! ¡Madeline! ¡Se ha ido! ¡Ella no está aquí! ¡Tampoco en el armario! ¡Y debajo de la cama! ¡Hola! ¡Contesta! ¡Chicos! ¡Ya llegué! ¡Lánzamela! ¡Contesta! ¡No tiene sentido! ¡Llegué! ¿No hay nadie en casa? ¡Qué bueno! ¡Puedo ver la televisión! ¡Madeline está perdida! ¡No te creo! ¡Últimas noticias! ¡Una niña llamada Madeline está desaparecida! ¡Realmente desapareció! ¡¿Qué esperas?! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Empecemos! ¡Falta el perfil de mi hermana! ¡Nombre! ¡Madeline! ¡Edad! ¡No lo sé! ¡Siete! ¡Siete! ¡Claro! ¡Apariencia! ¡No lo recuerdo! ¿Y si ella se escondió en esta cueva? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Estoy buscando a mi hermana! ¡Se puede ver todo desde aquí! ¡Madeline! ¡Es ella! ¡Te encontré! ¡Hermanita! ¿Qué te pasó? ¿Quién eres tú? ¡Qué increíble! ¡Me confundí! ¡Vamos, hermanita! ¡Lo siento! ¡Veamos junto a la piscina! ¡Maddie! ¡Tengo sed! ¡Pondré algunos carteles! ¡Chad es tan divertido! ¡Siempre pierde a su hermana! ¡Miren! ¡Es él! ¿Quién? ¡Chad! ¡Chad! ¡Niños! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡He vuelto! ¡Chad! ¿Dónde estás? ¡Que alguien me ayude! ¡Adeline! ¿Dónde estás? ¡Mira lo que tengo! ¡Un manual sobre cómo encontrar a una persona desaparecida! ¡Regla número uno! ¡Para encontrar a una persona desaparecida, tienes que pensar como ellos! ¿Qué significa eso? ¡Ya sé! ¡El té está delicioso! ¡Estoy de acuerdo! ¡La mezcla es excelente! ¿Crees que esto ayudará? ¡Lo siento! ¡Leamos la regla número dos! ¡Busca evidencia! ¡Veamos su habitación! ¡Ya sé! ¡Necesitamos su cuaderno! ¿Lo encontré? ¡Busquemos pistas aquí! ¡Gran idea! ¡Madeline dibujó a nuestra familia! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estoy yo? ¡Mira! ¡Ahí está una flecha! ¡Ya veo! ¿Qué será esto? ¡Debe ser su lugar secreto! ¡Debe estar allí! ¡Bien pensado! ¡Vamos! ¡Este lugar es genial! ¡Mira la cueva! ¡Estoy empapado! ¿Traías paraguas? ¡Claro! ¡Soy una exploradora después de todo! ¡Aquí hay una especie de botón! ¿Qué hará? ¡Nada! ¡Apreta más fuerte! ¡Lo presiono tan fuerte como puedo! ¿Para qué está aquí? ¡Hola, perro! ¡Estoy buscando a mi hermana! ¿Las visto? ¡Oh, otro más! ¡Oh, otro más! ¿Lo has visto? ¡Mira de cerca! ¿No? ¡Madeline! ¡Mira! ¡Una cancha! ¡Juguemos! ¡Si tú quieres! ¡Justo en el aro! ¡Tres puntos! ¡Y ganamos! ¡Hermanita! ¿Dónde estás? ¡Chat! ¡Vamos a jugar! ¡No quiero! ¡Ups! ¡Corre! ¡Amigo! ¿Has visto a mi hermana? ¡No! ¡Tu amigo seguro la vio! ¡No la vio! ¡Una lavandería! ¡Medeline podría estar ahí! ¡Voy a echar un vistazo! ¡Hermana! ¿Estás aquí? ¡Oh, no! ¡Madeline! ¡Era solo ropa! ¡Qué broma tan mala! ¿Has visto a esta niña? ¡No! ¡Está bien! ¡Alguien me está llamando! ¡Madeline! ¿Dónde estás? ¡Chad! ¡Estoy en el polo norte! ¡Hace frío! ¡Ayúdame! ¡Hermana! ¡Te salvaremos! ¡Quédate donde estás! ¡Estaremos allí pronto! ¡Date prisa! ¡Chad es tan tonto! ¡Se cree todo lo que le digo! ¡Ahora jugaré un rato! ¡Cariño! ¿Sabes dónde está tu hermano? ¡No lo sé! ¡Hum! ¡Oh! ¡Jajajaja!